soy alba jiménez bienvenido bienvenida a mi canal el día de hoy vamos a trabajar una historia para reflexionar el tema de la historia es haré un collage hoy la guía de trabajo se encuentra en la descripción de este vídeo y en el primer comentario mickey era un chico alegre optimista y simpático nadie recordaba haberle visto enfadar y daba igual lo que le dijeran parecía incapaz de insultar a nadie hasta sus maestros se admiraban de su buena disposición para todo y era tan extraño que incluso se corrió el rumor de que era debido a un secreto especial y bastó que fuera secreto para que nadie pensara en otra cosa tanto preguntaban al pobre mickey que una tarde invitó a merendar a don jose antonio su profesor favorito al terminar le animó a ver su habitación y al abrir la puerta el maestro quedó como paralizado al tiempo que una sonrisa se dibujaba en su rostro la enorme pared del fondo era un único collage de miles de colores y formas que inundaba toda la habitación era el decorado más bonito que había visto nunca algunos en el colegio creen que yo nunca pienso mal de nadie comenzó a explicar mickey ni que nada me molesta o que nunca quiera insultar a nadie pero es mentira a mí me pasa como a todo el mundo y antes me enfadaba mucho más que ningún niño sin embargo hace años con ayuda de mis padres comencé un pequeño collage especial en él podía utilizar todo tipo de materiales y colores siempre que con cada pequeña pieza pudiera añadir algún mal pensamiento o acción que hubiera sabido contener era verdad el maestro se acercó y en cada una de las pequeñas piezas se podía leer en letras finísimas tonto bruto pesado aburrido y otras mil cosas negativas así que comencé a convertir todos mis malos momentos en una oportunidad de ampliar mi collage ahora estoy tan entusiasmado con él que cada vez que alguien me provoca un enfado no dejo de alegrarme por tener una nueva pieza para mi dibujo de muchas cosas más hablaron aquel día pero lo que el buen maestro no olvidó nunca fue como un simple niño le había mostrado que el secreto de un carácter alegre y optimista está en convertir los malos momentos en una oportunidad de sonreír sin decírselo a nadie aquel mismo día comenzó su propio collage y tanto recomendó aquel secreto a sus alumnos que años después llamaron a aquel barrio de la ciudad el barrio de los artistas porque cada casa contenía las magníficas obras de arte de aquellos niños optimistas